Muy buenos días. A continuación voy a hacer una relación de los elementos más importantes que estuvieron involucrados en el diseño del curso Globalización y sus retos para el programa multicultural para el periodo de verano de 2020. Entonces hay varios aspectos a tener en consideración en este diseño, como son la modalidad virtual, como son el hecho de que el estudiante ya llevó un curso previo al respecto, la mayoría de los estudiantes que van a cursar la materia ya la cursaron previamente, por lo tanto se trata de reforzar los aspectos más importantes. Y el tercero pues es el rediseño basado en los módulos y en los contenidos clave del curso que es lo que se quiere comunicar. Entonces hay que tomar en cuenta esas tres guías para poder aprovechar mejor todo el contenido que se ofrece aquí en el curso. Voy a mencionar cinco cosas en particular. La primera, la narrativa que conduce el curso, la segunda sobre los módulos, la tercera sobre la organización interna de cada módulo, el cuarto sobre la evaluación y una quinta parte sobre el examen oral o la entrevista semanal. Estos son, digamos, los cinco aspectos que distinguen al diseño de este curso. Muy bien, el primero es la narrativa conductora del curso. Según el estudiante vaya avanzando, al inicio se le presenta esto como un viaje de cuatro semanas en el cual va a iniciar la carrera diplomática. En esta carrera diplomática va a ir obteniendo los diferentes grados según va completando los diferentes actividades. Es decir, es un diplomático que está en aprendizaje, que está conociendo, que está en formación hasta llegar finalmente al nombramiento de embajador. Y va resolviendo en el camino una serie de problemas, una serie de retos por los que va obteniendo estos reconocimientos. Estos están configurados automáticamente en el curso a través de la asignación de reconocimientos o badges que enmarcan esta carrera diplomática y que van desde el aspirante al servicio exterior hasta el agregado diplomático, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, etcétera, etcétera. Hasta llegar a embajador. Son en total 10 pasos. Ahorita parece que está un poquito lento y no los muestra, pero bueno, aquí están. Nos indican que quizá esta parte del curso no se replica automáticamente, por lo que si el profesor le interesa utilizarla, podrá activarla muy fácilmente y para eso podemos tener una reunión para activar esta parte del curso. Y en caso de que el profesor decida no utilizarla, pues también es posible y únicamente tendría que ocultar los únicos 11 contenidos del curso que hablan de este camino. Y ya con eso, ya no habría referencia en ninguna otra parte del curso a esta modalidad. Entonces, eso permite que se pueda trabajar así. Bueno, regreso a la parte de, paso a la siguiente parte de los módulos. Son cuatro módulos que se enmarcan en cuatro preguntas. Which goals are essential? How can we compare countries? Why do we migrate? And how can we solve conflicts? Cada una de estas está ligada a la simulación al final de la semana que se va a tener. Cada una de estas está relacionada con un caso de estudio en el cual los estudiantes se preparan y a fin de cuentas representan un rol en una simulación. Estos cuatro módulos representan los conceptos principales, el módulo 1, la economía, los movimientos migratorios y por último una serie de conflictos selectos a partir de los cuales se pueden, se puede analizar varias, varias problemáticas en el mundo ya con todas las herramientas. Y va haciéndose de manera progresiva. Es decir, cada una se espera un mayor grado de complejidad, un mayor grado de esfuerzo, ¿sí? Hasta llegar a la parte culminante. Esos son los cuatro módulos. Ahora, la lógica interna de cada módulo. Cada módulo, mencionaba, tiene al final una simulación. Si nos vamos a la sección de módulos, aquí es como lo vamos a ver. Bueno, la parte de introducción tiene todas las cuestiones básicas para que el profesor presente el curso. Al inicio de cada módulo vamos a encontrar las notas al profesor. Y estas notas son relevantes, pues contienen material exclusivamente que exclusivamente puede ver el profesor. Es importante no darle clic aquí para publicarlo porque entonces lo podrían ver los estudiantes. Esto es exclusivo para el profesor, ya que contiene la guía, apoyos, presentaciones de PowerPoint en algunas ocasiones, para que pueda el profesor llevar a cabo cada una de las sesiones. Entonces, al final de cada semana, de cada módulo, viene aquí la actividad de simulación. Después de la simulación viene una evaluación oral, también un examen oral, que también es algo como una entrevista semanal que se tiene con cada uno de los estudiantes. Y esta puede suceder al mismo tiempo que está sucediendo la simulación, o si el profesor prefiere observar completamente la simulación, puede hacerla en otro momento. Realmente es un examen que dura entre 5 y 10 minutos por cada estudiante. Entonces, a partir de la lógica de lo que se simula en la semana, al final de la semana, durante la semana se le da al estudiante el contenido que necesita para llevar la cava. Entonces, cada módulo y cada uno de los, del inicio de cada módulo, en las notas para el profesor se explica en qué consiste cada módulo. Entonces, no voy a entrar en ese detalle en este momento. Eso viene al inicio de cada módulo. Entonces, cada uno de los módulos tiene 5 sesiones. La quinta sesión es la simulación y las otras 4 sesiones son de preparación. Cada sesión, aquí aparece en sesión 1, sesión 2, esta corresponde al 1 de junio, al lunes, el 2 de junio, el martes, y así es como va. Entonces, la sesión, las sesiones, ¿cómo están configuradas? Cada sesión tiene una sección que se llama Get Repair, otra que es Take Off and Engage, y otra que es Review. Entre estas 3 secciones, ¿sí? Completan lo que es el ciclo de la clase. Get Prepared es algo que se hace antes de la clase, que se espera que el estudiante complete antes de clase. Más o menos toma, le toma unos 30 minutos llevarlo a cabo, o menos. A veces hace un entregable, a veces no. En la mayoría de los casos se entrega como, se marca como entregado o no entregado. Ahí vienen las especificaciones en cada uno. Take Off and Engage es 90 minutos, es la sesión sincrónica que se hace cada día de la semana durante estas 4 semanas. Y finalmente Review es lo que el estudiante hace por su cuenta, es el aprendizaje autodirigido que lleva a cabo el estudiante, a veces individualmente, a veces en equipos, en una hora, más o menos, ya después de la sesión presencial. Entonces, eso mismo está completado, está contemplado y se menciona la bienvenida al curso. Y así es como está organizada cada una de las sesiones semanales. Tienen 30 minutos de trabajo asíncrono, autodirigido para el estudiante antes de la sesión, que se puede hacer incluso el día anterior, en realidad. El chiste es que es preparación para poder hablar, poder manejar bien la sesión, para poder realmente aprovechar la sesión. Luego viene la sesión sincrónica, en la cual ya el profesor imparte material, decide insertar alguna actividad. En caso de que así sea, el profesor puede agregar actividades, puede meter, puede ocultar cualquier parte del curso que así le parezca. Y por último viene la parte de Review, que son 60 minutos de trabajo autónomo por el estudiante. Y así está organizado el interior de cada sesión dentro de los módulos. Paso ahora a la parte, al punto 4, que es la evaluación. La evaluación considera tres aspectos durante la semana, a lo largo de la semana. Y esos cuatro aspectos son, perdón, esos tres aspectos son las actividades que se realizan durante la semana, que pueden tener diferente peso dentro de ese promedio semanal. Enseguida, lo que es la participación en la simulación, que tiene una rúbrica. Y por último, el examen oral, que también tiene una rúbrica. Aquí está. Entonces, así es como está justamente distribuido. Entonces, aquí aparece incluso de manera automática el resumen del curso. Todas las actividades ya tienen una fecha. Además, el profesor puede agregar otras actividades, nada más hay que poner la fecha. De qué es lo que se tiene que hacer cada día. ¿Sí? Entonces, aquí está. Si el profesor decide no hacer alguna actividad, es importante ocultarla, ya que a los estudiantes les va a aparecer. Y, bueno, aquí están todas las diferentes cosas ya calendarizadas hasta el punto final. Y se dividen con el siguiente peso. Las actividades en la semana 1 pesan 10, en la semana 2 pesan 12, en la semana 3 pesan 12%, y en la semana 4 pesan el 9%. ¿Por qué? Porque ahí ya casi todo se está dedicando a la parte de preparación a la simulación y del examen oral. Y lo que es la simulación va creciendo en el peso que tiene. Primero 5%, luego 7%, luego 9%, y la última 11% de la calificación final. Mientras que el examen oral sigue esa misma dinámica, el primero 4%, 5% en la segunda semana, 7% en la tercera semana, y 9% en la última semana. Ambas actividades tienen las mismas rúbricas. Por lo tanto, pues, lo que se espera es ver un avance entre una semana y otra respecto a esa participación, ese desarrollo de las competencias. Las rúbricas están, a fin de cuentas, basadas en las competencias declaradas para esta materia. Y, por lo tanto, pues, esa es la lógica que siga, ¿sí? Esta parte que va incrementándose en el peso que tiene. Y paso ahora al último punto de nuestra sesión, que es respecto al examen oral o la entrevista semanal. Se consideró que al ser este curso virtual, pues, es importante que tenga también otros elementos como esa cercanía con un grupo que no se conocen entre ellos y que, además, no conocen de manera presencial al profesor. Por lo tal, se establecieron esto al final de cada semana. Y, bueno, el profesor organizará en qué momento es que esto funciona, ya sea durante la sesión sincrónica, mientras unos trabajan, se van separando a cada uno para hacer esta reunión. O bien, se hace en otros tiempos. Y este examen oral tiene, bueno, además de que se preparan algunas preguntas y los estudiantes acceden y, pues, dan su respuesta y permite examinar lo aprendido durante la semana, también permiten que haya ese report, esa cercanía, ese encuentro con cada uno de los estudiantes para estar evaluando qué es lo que está sucediendo en el curso, cómo lo está viviendo cada uno, y, pues, tener ese high tech junto con ese high touch en total. Y, bueno, esos son, en resumen, los grandes contenidos del curso. Cualquier duda, pues, también los profesores diseñadores, el profesor Jadiel y un servidor, el profesor Rubén, pues, damos sus órdenes para resolver cualquier cuestión. También agrego en esta lista la sesión sincrónica que se tuvo al respecto para comunicar los contenidos de este curso. Gracias. 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 Gracias.